Me respeto estar en mis brazos, me respeto estar en mis brazos, me enamorado, me enamorado, me enamoré. Pero yo nací y me causó dolor, pero no me ha sentido adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Y me he preguntado, me he dicho que no, me he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he cuidado. Si tú quieres, queremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. ¡Suscríbete al canal! 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 el pasado pero ya no te afectes a un imposible ya no te hagas me hagas más daño no, ya no ya no